bueno ya estamos aquí en un nuevo vídeo seguimos con con la serie american track simulator y bueno creo que en el anterior vídeo ya os expliqué los problemas que había tenido el juego y eso pero bueno como ya está solucionado vamos a seguir donde la habíamos dejado ya he cogido el trabajo para la mercancía y eso porque tenía un problemilla he tenido que configurar el freno creo y lo de la aceleración porque no no iba el camión no sé por qué parece ser que a veces te desconfigura el american track los controles así que eso pero bueno parece ser que de vez en cuando ya me pasó en el euro track también vamos a ir a reading que tenemos aquí solo tres contratos quería ir a útil pero no nos dejan coger y contratos de ciudades que no hemos cogido pues seguramente si busco útil por por nombre y eso sí pero tardaríamos un poco si vamos a ir desde euclán estamos aquí a reading y así estamos aquí en el centro para poder ir a las demás ciudades para ir descubriendo ciudades y eso tenemos a un trabajador en la empresa que está ahí con nuestro antiguo camión vale y tenemos un espacio más creo en el garaje así que hombre creo que con 170.000 podemos pillar un camión pero vamos a esperar un poco para comprar un camión más más decente vale así que nada vamos a ir para allá vale ahora ya sí parece que sí está bien es que te desconfigura a los los controles macho vale la salida por donde era vamos a ir por aquí a ver bueno es que no me acordaba que este coche tenía pocas marchas o sea este coche este este camión ese es el manolo el segurata de aquí y por qué no me lo marca el gps tío si me lo marca no me lo marca donde tenemos que ir tío qué coño ah coño que trabajo yo creo que lo tenemos que coger aquí y yo estoy saliendo tío que es normal tío vale a ver vamos a intentar dar la vuelta aquí vamos a intentar dar la vuelta aquí vamos a ver que estos camiones giran muy poco claro para coger el trabajo estaba aquí por eso no me marcaba nada el gps vale venga cogemos esta claro y la mercancía estará aquí dentro madre mía bueno perdonar el el empanamiento pero es que como juego a este juego cada cierto tiempo pues se me olvida a veces las cosas vamos a ir por aquí igualmente cause no se me olvida a gente que la carga tiene que estar por aquí vale, está ahí si, la carga tiene que estar por aquí el al 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 Bueno, esta ya al fondo, vamos a cogerla. Claro, es que cada vez que hay un parche o algo, yo creo que desconfigura los controles o algo, tío. Hombre, suerte que no me han dejado en un sitio de estos seguro. Mira, creo que ahora, si le damos a la T, como que se engancha en la palanca, ¿no? Como que han hecho una animación más. Hombre, está bien. Hombre, todo lo que sea sumar para mejorar el juego, está bien. Vale. Venga, ahora sí, vamos. Y nos toca otra vez de noche. No sé si en el anterior vídeo también hicimos la entrega de noche, pero bueno, está bien, de noche. Me gusta. Vale, aquí ya salimos. De combustible estamos bien. Así que no hay ningún problema. Venga, vamos a tirarle. Voy a subir marcha para que no se haga tanto ese pitido del motor. Supongo que será del motor, tío. Porque vamos. ¿Lo veis cuando acelera a tope? Vale, es que como he tenido que configurar manualmente el freno, pues frena un poco menos de lo habitual. Pero bueno. Todo será acostumbrarse. Venga, vámonos. Claro, esto de lo de las revoluciones y eso, lo podría controlar mejor con un volante y pedales, pero como no tenemos, o sea, como no tengo, y tampoco juego tanto a juegos así de conducción y eso, pues no me merece la pena comprarlo. Tenía uno, pero está cascado ya. O sea, por lo que pasó ese volante, no se lo recomiendo a ningún volante, por lo que haya pasado ese volante. Pero bueno. Todavía lo guardo. Hombre, funciona el... Eh, cuando lo enchufas. La luz, pero... Pero ya está. O sea, antes funcionaba un poco. Antes funcionaba un poco, pero... Estaba un poco mal la dirección, pero es que ahora ya no... Ni tira, o sea que... Vale, un momento, que me ajuste el micro también. Que antes de grabar, antes de darle a grabar, he tenido que modificar el micro. A ver. Ahí. Vale, ya me lo he colocado mejor. Hostia, mira, un coche de policía. A ver, voy a meter la quinta y voy a... Intentar ajustar el... Ahí, yo creo que ahí no se oye el pitido. Entonces, precisión... Con el mando, eh. Tengo que dar poco... Como si estuvieras dándole... Con el pedal, digamos, del coche. Porque en el pedal del coche no le das... A tope siempre. O casi nunca. Y aquí ya me estoy pasando. Ahí. Es que es difícil encontrarlo con el mando, tío. Venga, esta velocidad yo creo que vamos bien. Hombre, si tuviera lo de la... Lo de la velocidad, de encontrar la velocidad... Pues podría ponerlo en 55 y tirar para adelante, ¿sabes? Pero bueno, sería todo más aburrido, yo creo. Así por lo menos controlo yo... Manejo yo todo. A ver, si nos pasamos de una o dos millas no pasa nada. Vale, está a 220 millas. Tampoco creo que dure mucho... El vídeo y eso. Hombre, tenemos... Otro contrato para ir a Sacramento, que está aquí al lado. Yo creo que vamos a pasar. Vamos a pasar por Sacramento, aunque no por... Por su ciudad. Su ciudad. Vamos a pasar al lado nada más. Así que no, vamos a descubrir Sacramento. Pero bueno, hemos cogido Redding para... Porque está más lejos. Y así está en un punto más estratégico para aceptar otros contratos. Que tengamos por ahí por la zona. Que ya sabéis que primero... Hombre, nos estamos centrando en... En la parte que ya venía con el juego. Porque ya sabéis que metieron un DLC que... Hostia, 60. O sea, ahora... Aflojar un poco. Tiene un DLC gratis. Que era el de Arizona, creo. Mira, Sacramento, ¿veis? Hostia, os va. Pues sí. Pasamos por Sacramento. Pero es un poco... Es un poco una putada porque... Sacramento ya no nos lo cuenta como que la hemos descubierto. Pero nos va a faltar puntos de... Vale, voy a mirar muy rápido, ¿vale? Antes de esto. Ah, pues no. Pues solo hay... No hay ningún punto para... ¿Veis como este? Como algún interrogante. O sea, que realmente no tiene ninguno. Hombre, lo podemos dar por... Por visitado, ¿no? Aunque tenemos que... Bueno, ya veremos. Nos cuenta como visitado. Pero bueno, ya... Si me acuerdo... De hacer algún trabajo... O algún contrato, lo que sea. Es que no hemos visto la ciudad, tío. Eso también... Es el objetivo de la serie. Ver las ciudades. A ver cómo están hechas. Están bastante mejor hechas que en el... Eurotrack. No por calidad, sino por... Porque no se parecen unas a otras. En el Eurotrack, pues... Pues sí, había... Ciudades que... Las visitabas una vez y... Y ya está, porque... Habían como genéricas. Algunas ciudades genéricas. Otras... Otras estaban bastante bien, la verdad. Pero bueno... En este yo creo que se le han currado más. Vale, a ver... Vamos a ir aquí. Espero que no haya... No, aquí no puede haber desvíos, ¿no? Es que me estoy pasando siempre de... Es que le tengo que dar muy poco... Al del acelerador, tío. Por cierto, lluvia solo nos ha... Solo nos la... Nos la hemos encontrado una vez. Lo tengo creo que al 40% más o menos así. De probabilidad de lluvia. Pero bueno, por estos sitios no suele llover. Pero como a mí me gusta. Por lo menos... También... Usamos los limpia para brisas y eso. Y está bien conseguido también el efecto de... De lluvia en estos juegos. Bueno, y por cierto, ya hemos acabado Uncharted. Tenemos que terminar... The Witcher y tengo algunos... Juegos... Pues... En el punto de mira. Por así decirlo. Que me quiero... Pillar a ver si hay algunas ofertas o lo que sea. Porque es que acaban de salir hace poco. Y esos juegos... Dentro de unos meses... Van a bajar bastante. Bueno, podemos comentar... De camino que vamos a Redding. Porque para eso... Para eso y estar callado, pues... Para eso os lo cuento, ¿no? Uno de los juegos que tenía pensado también... Vamos a subir... Al canales... Inside... Coño... Ah, vale. Tenemos que... Pasar el control este. No sé si os acordáis... Ya lo pasamos en... En anteriores... Bueno, en anterior... En el anterior capítulo... Porque no... No os habían dicho nunca de detenernos... Pero parece ser que a partir de ahora... Nos lo van a pedir. Parece ser que... Para controlarte el peso y demás, yo que sé. Cosas. No sé. No soy un experto en camiones. Ni en transporte de mercancía, ni... Así que... Nosotros seguimos las reglas. Peso bruto... 50 y 100 mil. Ya está. Venga, vámonos. Aquí vamos a acelerar un poco. Vale, pues eso. Es lo que se va haciendo. Uno de los juegos que tenía pensado para subir al canal... Además es cortito. Es Inside... Que es de los... Creadores de... De Limbo. Creo que... La desarrolladora se llama Playdead. Playdead, puede ser. No lo acuerdo muy bien. Y eso. Que... Limbo me gustó y eso. Y Inside... Pues tenía buena pinta cuando lo presentaron. En... En un E3. Y desde entonces... Pues lo he querido... Bueno, lo he tenido ahí en el punto de... De... De mirar. Otro juego también... Que... Que... Que bueno... Que ese si ha salido hace... Yo que sé... Más tiempo creo de... Que el que ha salido Inside... Es Firewatch... Que es también un juego indie. Joder... Que no me acuerdo ahora la compañía. Pero bueno... Si tenemos serie... Os diré la... La compañía... Por... Por quien... Fue hecho y demás. Porque... Tiene un nombre peculiar, tío. Porque no me acuerdo si eran hispanos. O sea, no... El nombre... Es que no me acuerdo... Ahora mismo... De la compañía. Pero ese es uno de los juegos que también quiero... Quiero pasarme. Que también es cortito. Bueno, cortito. A ver... Yo que sé... Cuatro horas a lo mejor. O cinco o seis. Bueno, y también otro que acaba de salir... Hace poco. Que... Es del creador artístico... De Journey, creo. Bueno, es un Journey 2. Prácticamente, pero bajo el agua. Que es Abzu. Que también me gustaría... Pillarlo. Pero es que ahora mismo... Están dos a 20 euros. Los tres juegos. Y... Bueno, no. En Steam... Creo que salió Abzu. Por 15. Pero bueno, igualmente... Es un Journey. Así que... A lo mejor... Dura una hora y media. O dos. Así que... Me gustaría pillarlo en algunas ofertas. Para no gastarme tanto. Igual que estos tres. A ver si... Hay alguna oferta diaria de estas espontáneas. O si no, alguna oferta... Yo que sé... Cuando acabe el verano. O lo que sea. Que haya ofertas de estas... De Steam. Y eso. Hombre, y alguno que otro más. Nomad Sky. Aunque cuando estaríais viendo este vídeo ya... Creo que ya habría salido. Porque creo que sale el 10 de agosto en... En consolas. Y el 12 en PC. Pero es que es muy caro, tío. O sea... El Nomad Sky es muy caro. 50 euros en PC. Bueno, y 60 en Steam. Claro, 50 euros en PC. En páginas de estas que... Te rebajan un poco el precio. Pero es que es muy caro, tío. Bueno, y se... Salió la noticia de que se filtró el... El juego. Alguna copia del juego. Y lo compró creo que un... Un tío. Creo que... Por muchísimo dinero. No sé si... Por 1200 euros o algo así. Una cosa muy... No sé. Yo es lo que he leído. No sé si es verdad o mentira. Pero el tío ese compró la copia por Ebay o lo que sea. Y se pasó el juego en... En 30 horas. Claro, la gente está diciendo... Joder. Ahora ya el juego dura... 30 horas. No sé qué. No sé. Durará más el juego. Pero... Pero bueno. Sí que es cierto que a lo mejor... Yo qué sé. Depende de cómo lo hagas. Dura más o menos. Pero bueno. Parece ser que es un juego infinito. Aunque todavía no me fío yo. Hasta que no lo pruebe. Me tenía ganas. Pero es que 50 euros de salida... Es muy caro tío. Porque el juego sigue siendo un indie. O sea que... Pero eso no justifica tampoco... El precio. Pero yo no estoy dispuesto a pagar... 50 euros por ese juego macho. No, a lo mejor sí. A lo mejor me da el venazo y luego digo... Pues toma. Y esos son... Juegos que... Sí que podría atraer al canal. Vale. Hemos descubierto Reading. Tenemos ahí... 9 de 20. Ahí vamos a encontrar una agencia de empleo. Vale. Y esto del... De la entrega que es aquí. No. Esto es para coger un trabajo. Más adelante. Pues se me ha hecho muy corto el trayecto. Bueno, es que las ciudades... A las que vamos ahora mismo están cerca. Pero bueno. A ver si en algún vídeo... Nos da tiempo a hacer dos ciudades. Hostia. Esto va a estar complicado. Uff. Bueno, si tardamos mucho... A ver cómo es... De larga la carga, tío. Hombre, no es muy larga, eh. O sea que es bastante maniobrable, yo creo. A ver. Lo que pasa es que... Lo que no me gusta de este camión... Es esto de aquí, tío. Que no puedo ver... Qué cojones... Hay detrás. Si estoy maniobrando bien o... O esas cosas. Lo que pasa es... Vale, ahí lo he metido un poco mal Pues que a partir de aquí no veo nada O sea, en vez de sacar la cabeza Controlarlo por aquí Porque si no Vamos a subir un poco al bordillo Vale, a ver Aquí nos vamos a comer un poco de pared A ver si lo podemos dejar un poco más recto Es que no vamos a tener maniobra aquí No, 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 no Vale, ahí parece que mejor No, no, no Vale, pues yo creo que ya. Vale, pues yo creo que ya. Vale, ahora yo creo que sí. Bueno, descargamos. Vale, nos dan logros y demás. 6.000, bueno, está bien. Un poco de experiencia. Y lo vamos a dejar por aquí. No. Bueno, es verdad, tenemos que ir a algún hotel o lo que sea. Vamos a ir al taller este. Y así pasamos mantenimiento al camión. Y lo dejamos ahí, el camión ya aparcado y demás. Yo creo que es buena idea. Creo que hace ya que no el paso mantenimiento al camión. Bueno, es que ha pasado mucho tiempo. Pero claro, dentro del juego tampoco ha pasado tanto tiempo. Vamos rápido. Y el taller está aquí. Que por cierto, teníamos un seguro con el camión, con el anterior camión. Pero con esta no me acuerdo si nos dieron seguro. No me acuerdo, la verdad. Vamos a ver. Mantenimiento. Coseguro 4%, pero no sé qué significa esto todavía. Pero bueno, en total apagar, solo 212. Así que... No sé qué es lo del coseguro ese. Bueno, vamos a aparcarlo ya y lo dejamos. Pues aquí yo creo que vale, ¿no? A ver. Sí, más o menos. Lo dejamos aquí. Paramos. Las luces. Se ha dejado encendidas. Ahí. Y descansamos. Ya de paso y lo dejamos ya todo finiquitado para el próximo. Mira, y el próximo ya volvemos al día. Así que nada, lo dejamos por aquí. Ahí nuestro camión. Que hemos... Lo hemos pintado de forma diferente. Esta vez... Bueno, tiene un poco de rojo. Que también me gusta el rojo en los camiones. Pero bueno, lo dejamos por aquí. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo o vídeo. Por el canal. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!